Este video es patrocinado por Dreamteam.gg Si están buscando un equipo profesional de CSGO u otros juegos que vienen en camino Esta página les va a venir muy muy bien Ya que pueden encontrar equipos, jugadores, distintos niveles de habilidad Y aparte pueden ver estadísticas bastante interesantes Les dejo un enlace en la descripción ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy Bienvenidos a mi canal a este nuevo episodio de Cazando al Hacker Tiene tiempo que ya no hacíamos uno, ¿no? La verdad tiene muchos meses Bien, lo tomamos con mucho cotorreo Que la verdad está súper chido Pero esta vez y en este nuevo episodio Quiero tomármelo un poco más en serio, ¿no? O sea, buscar, digamos, un Overwatch Que sea complicado y ponerle atención para ver qué pasa ¿De acuerdo? Así que bueno, vamos con el demo Y empezamos con el sospechoso Bien, ya tenía un buen rato que no hacíamos un Overwatch Pero ratísimo, ratisísimo Dos tú, aparte dos tú, o sea Venga, primera Buena muerte, buena muerte, la verdad es tranquilo Ah, bueno Leve, levesón O sea, me he dado cuenta En dos tú Es un porcentaje enfermo de Overwatch En serio, pero estúpido No hay manera de que sepa que está ahí Bueno, ahí por el... ¿Qué chingados acaba de pasar, güey? ¿Qué fue eso, güey? ¿Hay otro hacker en el otro equipo? Seguro Ya es costumbre, ¿no? ¡Loco! Oh my god, güey No ¿Pero por qué sale otra vez de suspect? ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! Órale con ese spin, ¿qué onda? Es el bot O sea, hay un bot en la partida Y el tipo se mete Creo ¿Sí, no? Sí, se hace que no tiene huelga Que se confundió, ¿no? Básico Y ese tipo lo veo así como... O sea, es que puede ser por griffing también, ¿no? Puede ser por troleo y demás Ahí sí, güey Ahí sí, güey Timing de dioses Ahí sí, güey Tu mamá, güey O sea, se matan solos Se matan solos, en serio Se matan solos Me encanta porque se la pasó toda la ronda Haciéndose como que la... Y no traigo nada, ¿no? No traigo absolutamente nada Toma tu propia medicina, infeliz Es como que el karma delicioso Cuando a un hacker le sale uno más perro Que tiene uno más... Mocos Sí, no, el hurricane El hurricane Los dos Lastimosamente no puedes reportar a los dos Pero bueno Vean el cáncer que esos tubos O sea, vean el cáncer que esos tubos Y no me los... Madre, Dios mío El pre-fire O sea, dense cuenta De... O sea, no me dejan mentir Para los que tengan overwatch Métanse el... 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 El pre-fire Dios santo ¿Qué fue eso, loco? O sea, el tipo volteó al sitio, ¿no? Te juro que... Y aparte, malo Malo y... Malísimo O sea, aparte, malo Digo, esto ya lo he dicho O sea, ellos... O sea, hackean por... Dos hackers Mínimo en esta partida Dos Loco O sea, eso es un... Es un problema De hecho... Ay, sí, güey Sí, perfecto Ve cómo lo sigue O sea, ve cómo lo sigue O sea, me... Maloquísimo Me encanta porque... Ya no hay vergüenza O sea, ya... La verdad es que no... Ay, sí, güey O sea, ese tipo... Wallhack, aimbot Trae todo Trae todísimo O sea, trae todo el kit Todo, todo Trae de todo O sea, este punto yo creo que ya es Bastante, bastante obvio ¿No? Y me encanta Porque de repente Les dan como los espasmos De querer Disimular que no trae nada ¿No? Como que... Ya se aventaron las muertes Más enfermas del universo Y de repente Empiezan a checar Como... Ay, no Ay, no sé dónde está el otro No tengo la menor... O sea... Qué bueno Qué bueno Qué bueno Me da un gusto Me da un gusto Cuando le salen... O sea... De que un chitero Más... Más perro Este cuate Y aparte le van ganando Bien Bien Bien, amigo mío Bien O sea... Qué divertido tiene Jugar así, güey La neta yo... No sé O sea... Digo, habrá gente Que lo vea... ¿Qué es eso, güey? O sea... Me pregunto Si el tipo sabe realmente Que lo están pusheando O es simplemente Un software, ¿no? Traes todo Todo, amigo mío Todísimo Vámonos Me fijo Porque luego soy capaz De... Ya he botado aquí Y la cago Venga, vamos por el siguiente O sea, es increíble Cómo la cantidad de hackers Se concentra en dos tú O sea, es impresionante En serio, es impresionante Y de hecho lo platicaba Con mi equipo O sea, hay una cantidad De hackers últimamente En serio Como nunca O sea, otra vez El mismo problema De los hackers Terrible Es una broma En serio, es una broma Pero bueno, comenzamos Con la segunda partida A ver qué tal Tenemos una UMP ¿No? Si me equivoco UMP Vamos con la ronda 21 Ya avanzados en la partida A ver qué tal Este... O sea, este tipo Que al principio Como que disimulan un poco Son los del problema No hay manera de que... Bueno, puede haber sido Un pre-aim ¿No? Normal Totalmente blindeado Le siguió muy bien El tracking Pero bueno Vamos a tomarlo como... Como buen criterio ¿No? Como jugadón 3-2 Escuadra Equipo terrorista La rampa ya cayó Uno Van cuatro contra cinco Van ganando por una ronda Con una MAC-10 Aquí es donde se hace obvio Con una MAC-10 Difícilmente puedes O sea Long range Difícilmente puedes hacer algo Pero a ver qué tal O sea Lo noto más como... Que va a buscar el close range ¿No? O sea, va a buscar Pushar y... Estoy seguro que tiene El wall Así pero... Casi seguro Y obviamente el flash De cyber ¿No? El que no te deja... Sí, güey Sí, por supuesto O sea Hay ciertas cosas que dices Bueno, puede ser por acto de suerte ¿No? Puede ser por... No sé Por game sense ¿No? Muy lejano Pero ya hacer pre-fires Y cosas así Creo que ya sabe que va por medio No hay manera de que sepan Que hay alguien en medio En close No hay manera Ya lo sabía Este cuate ya lo sabía O sea No hay manera No había manera De tomar la información Es que no es tan obvio O sea No es tan, 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 tan obvio Digo, el primero El primer partido Va O sea Está de sobra Pero Sabe Sabe perfecto O sea Se ve que trae wallhack Pero No trae trigger No trae embot Entonces Es complicado Porque O sea Ahí ves que esos jugadores Me ha pasado Y yo he tenido jugadores En plan Que juegan muy, muy loco O sea Que juegan muy, muy al pre-fire Muy al pre-aim Y la verdad no traen nada Pero Lo dudo con este, güey Lo dudo Estoy 70, 80% seguro Que trae algo No lo estoy adelantando ¿No? Porque O sea Quiero ver que hace Sobre todo Quiero ver que hace Temprano en la partida No hay manera de que sepan Que hay alguien en bench No hay manera Pre-fire Pre-fire en la cara Por supuesto No había manera Nada Si es wallhack Es wallhack No hay embot Creo No, como no, güey Claro que hay embot Por supuesto Ve, ve, ve Justo cuando pica Se avienta para O sea Ahí te das cuenta también Cuando alguien está hackeando O O en cheats y demás Porque No solamente por el aim Que mucha gente dice Ah, como me dio Me dio en la cara No, no, no Sino porque cuando O sea Tú estás haciendo algo La reacción del tipo Es lo que lo delata Una reacción que no tiene mucho sentido Una reacción que Digo La puedes tener Por un caleo y demás Obviamente Por Por call outs Pero no por Por simple O sea Instinto Normalmente no pasa Ella ya sabe perfectamente Sabe perfectamente que Hay que tener unos huevos Para hacer ese prefire En medio Sobre todo en alto elo Que da gusto Y no creo que este cuate Esté en un elo muy muy alto Qué molesto, ¿no? La verdad qué molesto Que Que esto siga Y no se arregle Hombre Que tiradón hermano Tiradón Tiradón Como que activa y desactiva El aimbot ¿No? Está viendo el wallhack Está viendo a ver si no Le están llegando por detrás Puta Esta le va a caer Por supuesto Sí, es puro wallhack O sea Está jugando al Al pre-aim Al pre-fire Pero ahí te das cuenta O sea Cómo aún así Con wallhack Y bueno O sea En partidas privadas ¿No? Que puedes activar el x-ray Mocos Adiós Adiós Y créanme Que teniendo un x-ray O sea Tienes la partida asegurada Pero esta gente Es tan tan mala O sea Está tan frustrada De que No sé Que no pueda mejorar o algo Que utiliza software de terceros Para disquecer mejor Y no O sea Te das cuenta que Ni aunque tienen un pre-fire seguro Son mejores Es en serio terrible Totalmente flasheado ¿No? Por supuesto Bueno ahí puede haber sido timing Pero Ya con todo lo que hizo La verdad está Está repleto Wallhack gamebot Seguro Y tengo mis sospechas Que tenga este Que tenga switching de lag Ahora les digo por qué Ok El tema del lag ¿Por qué? Porque hay algunas veces que Cuando está pushando Está haciendo ciertas cosas Los cuadros saltan Y no es por la computadora Obviamente O sea Los cuadros saltan Como si fueran paquetes Cuando eso pasa ¿No? En un sospechoso Normalmente trae un switch de lag O traen un trigger de lag Etcétera O sea De que Los demás lo ven con lag Pero él juega normal Entonces Adiós hermano Asistencia Visión también Voy a darle que lag Y el griffin creo que no Venga Ya se falta un buen Overwatchito ¿No? Y sobre todo Tomarse el tiempo La verdad es que ya Ya te haría ganas De echarme Sobre todo un tiempo A analizar las cosas El primero es súper obvio Y el segundo Vaya más o menos Esto es conclusión De lo jodido que está Si es go ahora Y no quiero tirar basura Si es go Ya saben que yo nunca tiro basura En el mal sentido Es muy complicado Subir en matchmaking Es muy complicado Tener una buena experiencia Y no me excuso Muchos me han dicho Loco pero como no has llegado A global Loco que te pasa Bueno La verdad es que no lo he dedicado Mucho tiempo a matchmaking ¿No? De a 671 partidas Pero en conclusión Hemos llegado literalmente Al resumen de las cosas Que ahora mismo matchmaking Y el sistema Original ¿No? El sistema natural De juego de CSGO Es basura Es Es basura O sea en serio se los digo Este tema de Uy disque no competitivo Y el trust factor El trust factor Ahora mismo está Más jodido que nunca Se los voy a decir ¿Por qué? Acaba de salir Pero el trust factor No tiene nada No tiene información Para trabajar No tiene información Para funcionar Entonces hemos usado Trust factor Hemos usado prime Hemos usado non prime Y todo es lo mismo Entonces Bueno Si no he jugado matchmaking En estos últimos días Una disculpa Pero pues Me he enfocado más en ESA Ya que siento que vale Un poco más la pena Y bueno gente Si les ha gustado este video Ya saben que pueden Dejar un me gusta Comentarios y demás Compartir este video con sus amigos Y suscribirse a mi canal Acabo de adquirir algo con YouTube Que son notificaciones Me puedo comunicar con ustedes Mediante comentarios ¿No? Del canal O sea globales Pero tienen que activar Las notificaciones en la campanita ¿No? Cuando se suscriban Para que podamos estar en contacto Y aparte en Discord Síganme en redes sociales Y en Twitch también Para los directos Gente más nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!